Con más flow Baila Morena Dale Morena Vámonos a Fuegote Baila Morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila Morena Baila Morena Dale Morena que nos sumo a Fuegote Morena dale con tu técnica que yo tengo tu táctica Dale voz de la sexta a la automática Yo soy tu darte mami Dale mi lunática Dale Morena que tu bares mi psicótica Morena ya no es justo tu síndrome Dale pa' que confiaste con los anormales Estás buscando que Moreno te acorrale Y ya tu sabes Dale voz dale Dale voz dale